Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tome su mano y la lleve a la pista Y la seduje con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todos los abrazos del mundo me dan Mi alma se desbota de emoción Nunca antes había sentido así Espero que ella sienta lo mismo que yo Bailar, bailar, bailar con mi corazón 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 Bailar con mi corazón Bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón La Cámara de Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! ¡ens sin! ¡Muchas amada! ¡Están muñen! ¡Venace! ¡Cuidado! Do you know pepe lo day? Everyone know pepe lo day? Alpe-san, do you know pepe lo day? It's a chocolate snack. Ok, are you sure you like pepe lo? Lovely pepe lo. Chocolate stick. It looks like a valentine day. The Korean style. Valentine day is a pepe lo day. Oh no. Red knuckles. What is this? What is this? Chocolate for hair. Everyone know this one? Something? Do you see? What are you doing? What are you doing? This is a famous pole branch. We'll go on the car. It's a good thing. That's it, huh? ¡Suscríbete al canal! 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 Es un buen pet. ¿Tú tienes un petón pet? ¿Quieres un petón? ¿Quieres un petón? ¿Quieres un petón? ¡Absolutamente! ¿Cuántos días? ¿Quieres un petón? ¿Quieres un petón? ¿Ar goose? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!